Acá gente, estamos de vuelta. Esto es los dueños del circo en honor a Jelly Da. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo era que estaba acabando la amiga de nosotros porque se apareció en el barato que es bonito. ¿Por qué es lo que más te gusta, lo que más te encanta de este programa que es? El segmento favorito de Jelly Power. ¡Claro! Lo que se ve lejos. ¡Y lo que se ve de cerca! Lo odio. Lo odio. ¡Ay! Veo a dos hombres acaramilados contándose un secreto. Y no el famoso biberón. Exacto. Yo veo a Mariachi Buda con... ¿Quién es ese moreno? Químico Ultra Mega. Traigo una mata en mi casa. El de la mata. Jelly Da. Yo veo a Químico y una persona indefinida sexualmente hablando. ¿Cuál es eso? Mariachi Buda no tiene mucho con qué responder, mi amor. ¡Ay, hija! Yo he dormido con él. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No, mi amigo! ¿Tú también te lo cogí? No, hija. Todo muy bien, pero... ¡Loco que se ve de cerca! Él tiene cara de trauma. ¡Pájaro! ¡Le está afectando lo que le está diciendo! ¡Pájaro! ¡Tiene bajo amor! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Y no tiene que ver mareado del mal olor! ¡Mariachi Buda! Y él lo está así. ¿O le está diciendo págame el dinero que te preste maldito? ¡Es verdad! ¿O le dice si te pido el pescado te lo doy? ¡Te lo doy! ¡Te lo doy! Él está pasando por un proceso de depresión terrible. ¿Quién? ¿Otra persona? No, no, no. Él está corriendo, está haciendo bicicleta. Bariátrica. Está aparte que está full en el gimnasio. En la entrevista que le dio a Richard dijo que una depresión terrible se lo estaba consumiendo. ¿Ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia, él hizo un en vivo y estaba tan borracho que se quedó dormido Mabel y pensó que había muerto? Mira cómo fue. ¡Uno que se va de lejos! Y le llamaron a 9-11. Yo selgo ahí dos chapas para hacerle ran, kin, kin, kin. Veo dos mujeres con vio polímero. Mucho. Veo dos mujeres en una piscina, curvilíneas, amigas y no rivales. Yelida. Veo los dos dolores de la amiga de José Ángel, mi amor. Su dolor. Los dolores de Denise. No hay los dolores de Denise. Yo veo una piscina llena de mucha agua y unos bombos. Yo veo a Jessica Pereira y Caro Brito, pero... Lo que se ve de cerca. Tomiendo boca. Es celoso. Dándose vida de allá atrás de las piscinas. Boca de Piano, Boca de Piano, Boca de Piano. Grabando Amor de Cuarentena. Bocachi. Ah, grabando la novela. ¿Y qué tal esa novela? Mira, todo el agua que había en la cocina. Relajo. La botó Boca de Piano cuando la vio a ella, mi amor. La llenó. La llenó en Teresita, en Teresita. Ah, por eso en la entrevista que le hicieron a Boca de Piano, Jessica no habló. ¿Y cuál era el papel que tenía Boca de Piano entonces ahí en Amores de Cuarentena? El salvavidas. Lo que se ve de lejos. O sea, ¿qué hizo? Veo a mi amigo... ¿Qué es la peluca? Lilo Chat. Lilo Chat, cliente del barcito. Lo veo dando lengua. Yo veo a dos mujeres atrás chuleándose. Yo veo al Prometido de Yelita. Ya, vamos de una vez. ¡Lo que se ve de cerca! Esa peluca de Lilo Chat está fuerte. Dios mío, qué aquerosidad de pelo de por Dios. Se parece a Dora de la Exploradora. ¡Ay, qué al fin! Suena de coro. Atención, revista Pandora para que hagan el peluco. Yelita, tú quieres, Yelita, la reina de las cachuchas. No lo puedo aconsejar. No, está muy mal poeta. Pero avisa, de amor, llevándolo de tu mano. Sí, pero él no se ve mal con su pelo así. ¿Te gusta? Es un poquito de tratamiento. ¿Te gusta, verdad? No sé que Yelita, Yelita. No, claro que no. Además, y mira, Yelita. ¿Qué maldito cerquillo es ese? Hija, porque es así, un French. ¿Tan barato que es un barbero 250 pesos? ¿Ese está de acuerdo a los nuevos tiempos? Ya, él, ahora ya lo defiende. Es increíble que yo lo conocí. Él es super nice. Y él es aéreo total. Me ponen el estuquillo y yo ni me doy cuenta. Y tú me dijiste, Enrique, qué bello es. ¿Me dijiste tú? ¡Nex! ¡Lo que se ve de lejos! Ay, Dios, yo veo a dos mejores amigos. ¡Qué fuerte! Yo veo a un hombre muy tatuado. ¡Qué fuerte! Yo veo a Yomari Goyzo y a Luz García. Sí. Yo veo ahí 85 años. Yomari es el que tiene tres baños de negro. No, no, no. Él es el de colores. Yomari es el muy tatuado, Enrique. Ah, ok. Tiene espectacular los tatuajes. Ellos son muy amigos. Íntime. Me encanta que Yomari Goyzo, mira, él es español. Reside en Miami. Pero tiene un amor por República Dominicana. Aquí hay que estar sabo. Oye, el sabo con los huevos. Todo muy bien, pero lo que se ve de cerca. Mira ahí, ñao. Diablo, cuánto grumo en esa barriga. No, eso es el agua que le da. Pero, mira, lo que pasa es que hay ahí muchas lipos. Antes de la bariátrica. Bariátrica. Hay ahí... Microdefinición abdominal mal hecha. Ah, mal hecha, exacto. Y este, ¿cómo es que se llama? Abdominoplastía. Qué perra, Luz García. Luz García siempre tiene problemas con la barriga. Cuando el ombligo no le sale doblado, mira eso. Hija, esa es la realidad. Sí. Ella lo tiene doblado. Esa es la realidad. Ya va, ahora. Tú crees. A lo gorda y mollerúa que eran, Luz García hace 45 años. Un espectáculo. Una muñeca. No, 45 tiene llenidad. Ella tiene 41. No, Luz García tiene 41. No, ella es del 77, igual que Enrique. Ay, ¿cómo tú? ¿Cuántos son? Tú eres del 77. ¿Igual que tú? Es que recuerda, es la verdad. Tú eres del 79. Lo que se ve en el éxito. Ay, no. ¿Es el 60? Ese de 60. Enrique, te la busqué nada más para que te den un día con esto. Mi amor. 67 como Miriam Cruz. Calma, calma. Estoy viendo a un mope, el que le falta la regleta de dientes, pero aunque tiene la boca cerrada, que no le cabe más una gota de botón. Con Amelia Cántara del lado, haciendo la señal de la paz. Ahí vemos a Tommy Castillo Laverni y a Estefania Cántara. Yo veo a dos presentadores de Sin Fit to Ride the Show. Hay que reconocer que el esteticista, está haciendo un buen trabajo con Tommy Castillo, porque Tommy es del 1967. Sí, sí. Él es con Miguel Cruz. ¿Con Miguel Cruz? Ahora, yo estoy viendo ahí el Pachaya y a mí la Alcántara. Todo muy bien, pero... Pachaya. Y con Jalita. Todo muy bien, pero... ¡Lo que se ve de cerca! Y Sin Yeto... ¡Ay, Dios mío! Mira, ¿quién llegó? Dígame, sal por donde entrar. Dígame que eso no es lo que yo estoy creyendo. No, no será un pelo moco. Dígame que eso es un moco, por favor. ¿Eso es un moco? Ahora, esa boca parece la mala palabra de una gallina. Dígame que es un pelo maquillado, por favor. Está al cabo. ¿La boca? Dígame que no es otra cosa que más unos lentes empañados. Oíste, Ali. ¿Ah? Esa boca parece la parte trasera de la gallina. Sí, el culo de la gallina. Un culo con hemorroides, mi amor. Ajá, con hemorroides. Todo muy bien, pero... ¡Lóquer se ve de lejos! ¡Ay! Veo a la prosti bajándose de un carro. ¡No tiene problema! ¡No, no, no! No, no. Tú lo dejas hundido. No, porque me salto. Tú me has traído muchos problemas, entonces eso sí no lo vas a editar. Pero qué carros... Yo sé de dónde vienen esos carros. ¡Tírale! ¡Claro! Yo no soy Félix Porteja Yo te voy a decir una cosa Él gana lo suficiente para tener todos esos carros Porque él gana muy bien con YouTube ¿Cuál es el tema con los carros? Lo que se ve de cerca Lo que se ve de cerca, ¿qué es? Ok, tíralo Sus tacas A lo fondo que la gente chopa Jamás va a dejar de ser chopa Y tú eres de los chopos Parece que el dueño del carro Llegó al establecimiento Y tú eres el vale parking Y te estás apeando luego de parking Plataforma, le dejan mucho, mucho dinero Estamos hablando de miles Y miles y miles Ali David, pero déjalo que cambie Si anda en chancleta, anda en Jordan Es bueno que se ve sus zapaticos ¿Qué ven en la foto ustedes? Lo que pasa es que la mayoría de los bachateros Y la gente de los pueblos Utilizan ese tipo de zapatos Quítame esto Porque este segmento Lo va a hacer con todos estos Que tengan más Agallas No como Yelida y José Ángel Que están tímidas Pero y como ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves? ¿Un chopo? Un vale parking Ay no sean así señores No sean así Claro que sí Claro que sí Camiemos de tema Pintonízate Quiero en el siguiente segmento Salva esto mi amor Quédate Quédate